Ok, el fichaje de Mbappé con el Real Madrid ya está casi hecho, pero ¿cómo será la primera camiseta que utilizará el francés en el Real Madrid? La página especializada en filtración de camisas FUTY G-Liners ya nos dio un adelanto de cómo será el nuevo jersey del Real Madrid para la temporada 2024-2025. El conjunto merengue regresa a lo clásico, con una camiseta blanca de costumbre y con detalles en negro, cambiando las bandas doradas de esta temporada por el color negro. ¿Se te hace familiar? Pues a mucha gente le está pasando lo mismo, ya que este modelo es bastante similar a varios que ya ha usado el Real Madrid, por ejemplo, el de la temporada 2018-2019 o el de la temporada 2014-2015. Y si nos vamos más atrás, la inspiración vendría del jersey usado por los galácticos en 2005. La camiseta blanca con negra del Real Madrid siempre le ha traído buena suerte y han tenido buenos resultados. Ahora estamos a la espera de ver si Mbappé hace historia con esta camiseta, que de concretar si el fichaje de Mbappé con el Real Madrid sería una de las camisetas más vendidas en la historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta que los equipos reutilicen en conceptos de temporadas anteriores que lo disfracen como tipo homenaje y veamos jerseys cada vez más parecidos a los de las temporadas anteriores? Y en específico, ¿te gusta este jersey que va a presentar el Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al video, suscríbete y nos vemos en el próximo.